Se trata de una paciente que ingresó hija de madre diabética, en varias ocasiones estuvo ingresada en este centro de salud, incluyendo al momento del nacimiento porque hizo un síndrome de distrés respiratorio, algo que tiene que ver con dificultad respiratoria y eso. Al momento de nacer se ingresó en perinatología, tenía historia de ingreso en varias ocasiones, dentro de esto en septiembre fue ingresada y en agosto también fue ingresada. En septiembre la causa del ingreso fue por un trauma de la pelvis, en las otras ocasiones porque tenía convulsiones de origen a investigar. Dichas convulsiones la madre se citó en dos ocasiones y no acudió a los chequeos. La neumonía que ella presentó cuando fue ingresada en la última ocasión fue de la neumonía que uno llama adquirida en la comunidad. Nosotros le realizamos múltiples estudios en el área de donde estuvo ingresada. Ustedes saben que estamos hablando del caso del día de un año y once meses, específicamente. A raíz de su ingreso con la neumonía, esta niña duró aquí ingresada, me parece que tres días, tres días específicamente, con un cuadro aparatoso, nunca llegó con estabilidad. O sea, una niña de un año y once meses con una neumonía y con varios ingresos, ustedes saben, para nadie es un secreto que un niño, la inmunidad y su defensa, como dicen nosotros en el pueblo, no es la misma que un adulto. Entonces se le hizo hemocultivo, se le hizo radiografía, se le hizo tomografía y todo eso consta en el expediente. La última estudio que duró ocho días para llegar, que la familia quizá todavía no lo sabe, pero lo tenemos en el expediente porque ellos nos han acercado para nosotros mostrarles un hemocultivo que se le hizo, para nosotros saber el origen de la neumonía. Se le pone adquirida en la comunidad cuando usted no tiene todavía un agente patógeno para usted decir por tal cosa. Ahora sí podemos hablar porque tiene una neumonía por estafilococo. El estafilococo es un agente infeccioso altamente agresivo que afecta a los pulmones y otras vías aéreas y puede causar el fallecimiento. Fabiola Contreras, Lichanero Valle. ¿Cuál es la neumonía? Que ellos dicen que la niña murió de neumonía, la niña no murió de neumonía y yo quiero que ellos me den la cara a mí, ellos no me quieren dar la cara en ningún momento, ellos me dicen que la niña murió de eso, pero ella no tenía nada, esa niña era sana, esa niña no tenía ningún problema y ellos dicen que fue de neumonía, que murió y ellos no me dan la cara a mí para decirme que fue de eso, que ella se murió. ¿Por qué fue ingresada entonces la niña? La niña llegó nada más con fiebre. ¿Dónde está la neumonía? Ella llegó con fiebre y ellos dicen que la niña tenía neumonía, ellos en ningún momento cuando me ingresan la niña, la niña tenía neumonía, en ningún momento ellos me dijeron eso a mí y ellos tenían que decirme desde que me internaron la niña. Fíjate, yo soy padre de la niña, la niña estaba en el Conani, el viernes de Dolores, yo saqué a la niña de Conani como se acostumbra sacarla a las cuatro y media, y la niña, cuando llegué a mi casa, la niña durmió y eso de las cinco y media, la niña llegó que se queja y voy a la cama de ella y cuando la atiento tiene una fiebrecita, le abaño, le doy acetaminofén y se le baja la fiebre. El sábado, después del viernes de Dolores, le digo a ella, a Fabiola, que es la madre de la niña, que la trajera al médico para que me la chequearan, para que me hicieran análisis a ver de qué le provenía la fiebre. Casualmente el sábado ya vino que no tenía la fiebre, pero supuestamente cuando la trae aquí al médico, le dicen que la niña no tiene nada, que la niña está bien, la mandan para mi casa, y llegando a mi casa la niña convulsionó, supuestamente si convulsionó era porque tenía fiebre, y aquí no la chequearon, no le hicieron análisis, no le hicieron de nada. Luego venimos de emergencia al hospital con la niña ya convulsionada, luego se interna la niña, la niña tiene un proceso de dos o tres días bajo vigilación médica para ver si convulsionaba otra vez. Ya la niña prácticamente había rebasado eso y estaba de alta. Pero me le pusieron un suero mal puesto en el pie derecho, que le causó una inflamación demasiado grande, que la niña no se le podía ni mover con esa inflamación. La niña, la doctora, cuando yo la vi, que le expliqué, que le dije el caso, ella leyó el estudio que se le había hecho, el examen, le pregunté que cómo estaba la glicemia de la niña y me dijo que estaba en 81. Le dije que cómo la glicemia, si era peligrosa en 81, y me dice que no, que la glicemia de 60 a 85 en un niño es normal, que la niña estaba bien, que no tenía problema. Le hablamos de si la niña tenía otro problema y me dice que no, que la niña está bien. Luego, el lunes, después de Semana Santa, el lunes de Semana Santa, yo llego al hospital y la niña no hay quien le ponga la mano en el piecito donde tenía la inflamación. Me le pusieron un medicamento el martes a la niña, que la niña me le subió la glicemia de 81 a 300. Ahí la niña colasó. Se cansaron de llamar a la doctora Chetarro para que verificara a la niña. Y ella se negó ahí, dijo que no podía ir, que le pusieran un oxígeno, que la niña se iba a alentar. Le ponen el oxígeno, ya la niña no tenía fuerza para aguantar el oxígeno. Por teléfono no se medica niño. Ella estaba medicando a una niña por un teléfono y eso es contra la salud de un niño, porque el médico tiene que estar ahí para ver la reacción de un niño cuando se le pone un medicamento. Gracias. 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 Gracias.